¡Uey, ey, ey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Moniverso con un nuevo video Y hoy, amigos, como ya vieron en el título Así es, mis amigos, pues Hoy, amigos, vamos a ir a buscar un nuevo carro, amigos Así es Vamos a ir a buscar un nuevo carro Puede ser carro, amigos O puede ser camioneta, no sé Este, lo que vamos a ir a ver, a checarlos Y pues a ver cuál me gusta, amigos O sea, es que la neta, amigos, pues Como ustedes saben, pues el Charger está muy bonito y todo, amigos La neta, otro pedo el Charger, amigos Placosón y todo el rollo Pero pues la neta, ya tengo un año con él, amigos Ya tengo un año con él Y pues yo siento que ya hay que darle vuelta, va, a la página Ya hay que otra cosa Este, y pues vamos a ir a ver, a ver qué rollo, amigos A ver si encuentro un carro que me cuaje Que me guste Y pues les voy a estar documentando Como pueden ver, aquí viene el macetón Aquí vengo yo Eh, macetón, traes la misma lima de ayer, mijo Así es cierto Yo le dije que me trajera uno Traes la misma lima de ayer Eh, pero era mi comida, pa ¿Qué? Ah, el perrillo va botaneando, amigos El perrillo va botaneando Venga saliendo de la prepa Viene saliendo de la prepa el vato Y me dijo, no, pues aquí pasa en un boxeo Pasa por mí, a la becky Y pues no llego ni a comer, ni nada Y pues ahí anda botaneando Pero vamos a ir a checarlo La neta, andamos buscando mi nuevo carro, amigos Pero yo, yo ando buscando un Bugatti ¿Un Bugatti? O un Lamborghini también te irá bien No, Bugatti, no me gusta el Lamborghini La otra era un Jet A mí no me gusta el Lamborghini, amigos Porque un Lamborghini es muy básico Es muy básico Eres un grandísimo estúpido No, 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 no se crean, amigos Si me gusta, eh, no, porque después se me van a echar encima La Lamborghini anda a querer vender uno Se me van a echar encima La Lamborghini anda a querer vender uno Nah, es coto, amigos, es coto Un Bugatti, amigos Ando yo buscando un Bugatti La neta, amigos Un Bugatti supercargado W16 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 Bueno, ando buscando un Bugatti Pero que tenga Twin Turbo Y supercargador combinado ¿Qué? Bueno, ando buscando un Bugatti Que sea así, amigos Que tenga Twin Turbo Y supercargador juntos O sea, que sea junto Ahí sí tienen uno Que le manden mensaje Ahí sí, ustedes tienen uno Mándenme un mensaje Y pues voy y lo veo Y todo, info ahí Me ponen, va Si tienen un Bugatti Twin Turbo Con supercargador O sea, es que Todos los carros que hay Todos Tienen nomás supercargador O Twin Turbo Uno de esos dos Y yo lo quiero Que tenga con los dos, vato Mano, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? 600 kilómetros por hora, loco A ver si no le explota el motor Para que vayas Pero pues rápido Vamos a ir a checar un carro Ahorita vamos a ver A ver si tiene un Bugatti El micrófono Ya, tú Porque la vez pasada Bato, que fuimos al río No estabas grabando nada, loco Estás bien pendejo Bien pendejo Amigos, así es Como les comenté hace un rato Que andamos buscando un carro Amigos Que ya, ya está Ya me había aburrido Del Charrier, amigos Quería un carro Una camioneta No sé qué es lo que se vaya a venir De hecho, como pueden ver, amigos A dónde vinimos Aquí vinimos nomás A checar A ver qué rollo A ver qué carros trae Pero al chile yo quiero un Bugatti Ahorita le voy a decir al señor A ver si tiene un Bugatti Pero a ver ¿Qué carro quieres? Unas especificaciones del carro Especificaciones del carro El motor 16 cilindros 16 cilindros Super cargador y twin turbo Juntos Y con que tenga dos transmisiones No, pues Así les sea los carros Al chile tú no sabes Si ustedes vienen a comprar un carro aquí La neta ustedes ni saben Mira, este es un carro que sufra Ah, o este es Supra Como por ejemplo Mira Guacha nomás De hecho, nosotros ya estamos grabando Y todo el pedo Y ni les hemos avisado Van a pensar que nos los vamos a robar Eh, pero guachate lo que es Akira 5.0 Akira La neta, amigos Ahorita vamos a ver A ver qué rollo Una de esas a lo mejor Una de esas a lo mejor Que lo andamos llevando Mira, ya llegó el vato Ah, qué onda, qué onda, compadre Qué onda, compadre No, no, todo bien No, no, todo bien Andamos aquí checando los carrones A ver qué rollo Este Pues andamos aquí viéndoles Pues la neta Pues 5.0 Pues la neta yo andaba buscando un Bugatti Sí, pero ya se vendió ¿Ya se vendió el Bugatti? Ah, no, no Vente un turbo Exacto Con supercargador Ese Y ya se vendió ¿Y como cuando llega otro? ¿Cuándo llega otro? Era único en el mundo Era único ese Era único No, creo que la suele No, creo que la suele Chale, amigo Yo quería el Bugatti ¿Cómo le podemos hacer? No, pero pues la mitad Mira La mitad, el 8 La neta, yo sí hice un poquillo de carro Yo sí hice un poco de carro Mira, le eché el ojo al Mustang De ahí al negro, vato Ey, ¿y cuánto cuesta ese Toyota Supra? ¿El Toyota Supra? Este ¿A poco no? Hola, carnal ¿A poco estoy? Ya, mira, mira Pero no era Supra Tú me dijiste que tú sabías de carro Yo ni sabes de carro Ah, es que el Supra se parece Ah, el Mustang, el Mustang, el Mustang Es que se parece, se parece a un Lambo Qué rollo, bandita Mira Este carro, amigo Se parece al de Batman Mira, ven Ah, mira Mira El de Batman, loco A ver, compa ¿Qué onda con ese? Sí, la Ah, el carro de atrás ¿Cómo me veo al lado de él? ¿Cómo me veo? Me sigue gustando más el Toyota Supra Vamos a verlo de adentro Mira De acá me subo del otro lado Pura calidad Pura calidad Aquí con estos bastos ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda con este Mustang? ¿Qué onda con este Mustang? A ver, ¿qué pedo? ¡Hala, ve! A ver, de acá me ven al rombo ¡Hala, ve! ¡Qué pedo, Virgo! ¡Oh! ¡Písale patrón, difíciles! ¡Písale patrón! ¡Eh! ¡Qué pedo, Virgo! ¡Eh! ¡Qué rollo con esto! ¡Escúchalo! ¡Ah, ya, 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 ya! Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Porque ya nos estamos alterando ¿Apor qué no aquí no está el Toyota Supra? ¡Eh, aparte! Le eché un ojo, amigos Le eché un ojo a un Mercedes Que está ahí atrás ¡Ese es el que onda, vato! ¡Ese es el que onda, vato! ¡Ese es el que onda, vato! O sea, ¡eh, qué rollo con esto, loco! ¡Chécatelo, güera! ¿Qué onda, maceta? ¿Cómo te mirarías arriba montado en uno de esos? ¡Ah, que chile ya se miraría aquí, cabrón, mico! ¡Con 20 mordas ahí adentro! ¡Al chile, va! ¿Cuántas caben, cuántas caben ahí, comparito? Caben 5 lobas y el ingeniero ¡Hala, ve! Amigos, guache nada más este carrito, amigos Pero este no va a hacer nada de ruido, sí Se ve algo perro ¡Eh, fíjate que! ¡Eh, pero fíjate que me han llamado la atención los carros negros, vato! ¡Porquera! Yo tenía el Charger negro Acabo de preguntar por el Mustang negro Y ahora por el Mercedes negro ¿Tá igual con los carros negros? ¡Está chido, amigos! ¿Te gustan los negros, pues? ¿Qué? ¡Eh, cárgate! ¡Pero de carro! ¡No, pero de carro! O sea, me gustan los negros, pero los carros, vato ¡No, qué andas! ¡A ver, asientitos de piel! ¡Ya está con lentecitos, mira nomás! Este no hace ruido, amigos Este es más elegante, más sereno Este es más elegante, más sereno Que tranquilón, vas con una morrita bien fresada ¡Elegante! A ver, pístele poquito a ver Este es elegante, queda conmigo Porque yo también soy bien elegante ¡Sí! Mercedes, va Imagínate un Mercedes, va No, la neta Yo miría, de Mercedes al Mustang Miría por el Mustang No Bueno, mucho más ¿Ustedes quieren? ¿Cuál les gusta más, amigos? ¿Este Mercedes o el Mustang 5x0? No, pero es que mira Es que vamos a lo mismo Con otro carro negro, va ¿Ya te voy a echar? ¿Ya te voy a echar? ¡Muy montados, gato, todos! ¡Venga, va para todo, gato! ¡Toda la plebada! Mira, aquí le van las llaves A ver, estas son las llavesonas A ver Mira, sujate por el otro lado, gato A ver Eh, pero... ¡Ah, chis! ¿Para qué le hicieron convertirla a tubular o qué? Eh, pero le faltó otro pedazo, no, aquí ¡Eh! ¡Qué rollo, gato! Mira todo lo que tiene para la bocina Es el sonido, pa... ¿Qué rollo es con esta? ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato el cono! Eh, pero subele el video, hijo No trae clima Eh, guía, ¿cómo se le pone el techo aquí? Súbele el video, hijo ¡Cómo se le sube, pa! Eh, pero amigos, mira Del Mercedes Y del Mustang ¡Guacho! Eso es lo que nos pasó Es que nosotros ¡Qué humildad! Nosotros somos de gustos simples, amigos Mira Acá está el Mustang ¡Ole, una monster esta! ¡Ahorita vas a pasar arriba de unos carros! Eh, pero dale tranquilo Mira nomás Casi no jalan ¡Eh! ¡Aquí cuántas morritas caben, mijo! Aquí, unas 15, 20 ¡Hala, ve! Eh, así nomás Está para irnos para el río, amigos ¿Cómo ven? Eh, pero ya no ven esmayando Pata, hay un peor sabor ¡Ja, ja, ja! Vamos a retornar Ahora, retornar No, porque vean que sí cabe, amigos ¿Cómo se sube, yo? ¡No se asusten, mijo! Pues si yo era piloto de Fórmula 1, vato ¿Para qué te asusten? ¡Eh! Esta no me gusta ya ¿Por qué? ¡No te pegas, te pegas y en el pitón! ¡Ja, ja, ja! ¡El maceta cómo va, amigos! ¡No te pegas y en el pitón! ¡Estamos como a 50 grados, amigos! ¡A la meta! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos, ya no le gustó el maceta, amigo! ¡Ya no me gustó! ¡Pero que estaba bien chida, mamá, ¿qué está? ¡Ya no le gustó! ¡Esta negra no me gustó! ¡Ja, ja, ja, ja! Le pongo a poner una lona y pues... ¡Eh! Pues tú, el abanico de tu cuarto ¡Pero, Anel! ¿Luego con qué me voy a dormir yo? ¡Ah! Pues es mejor aquí, aquí se lo pones el abanico ¿Te duermes aquí, macetas? ¡Sí! ¿Aquí ya? ¡Ahí te duermes, macetas! ¡Eh! ¡Ahí le pones el abanico mejor! ¡Eh! ¡Pero ese Mercedes está chidito, va! ¡Eh! ¡Ese Mercedes está en perro! ¡Ahí está bien chiquita y levantada! ¡Yo creo que en una bolsa te vienes volteando! ¡Así nomás te recibe, viejo! ¡Así nomás te recibe! ¡Ahí te recibe el chiquito! ¿Qué onda con esta, eh? ¿Qué onda con esta, matu? Mira Platinum, banda, eh ¿Cuál le vas a esta? ¿Le vas a hacer mejor a esta o a la otra? A la negra ¿A la otra? ¿Dónde estaba pegando el sol? Sí, pero ya pensé bien Con un paraguas se hace... Vamos a prenderla Ahí está, ya aprendió ¿Qué te iba a decir? ¡Eh! ¡Bájame, copyright! ¡Eh! Se ajusta, va Se ajusta el asiento O sea, nomás la prendí, amigos Y se movió el asiento Y este pedo se bajó Al chile otro pedo, la neta Como quiera esta Las de morras Machín Macizo, ya Macizo, la neta Pero bueno, mira Ya pa' que le hacemos mucho a la faramaya Pa' que le hacemos mucho a la faramaya ¿Puede seguir una mejor? Pa' que le hacemos mucho a la faramaya, amigos La neta, la troca ya está comprada, amigos O sea, la troca a la que nos vamos a llevar Ya, ya está tratada Y todo el rollo, amigos Ya hablamos, amigos Ya hablamos y todo el rollo Ahorita estamos checando nomás los carros Pa' que Nomás pa' que vean qué rollo, va Pero ya la troca ya está, amigos Ya estoy en la venta Nada más que le estamos pegando a la faramaya De que esta y esta otra ¿Puede creen que sí? ¿Sí o no, compadre? Así es Ya está todo hecho Ya está todo arreglado Quito a mis compas, la neta Amigos Mienten ese botón de like Si ya quieren saber ¿Cuál es la troca que me compré, amigos? Pero una pista Es blanca Una pista es blanca Esta se queda corta Es blanca, es blanca, amigos Esta se queda corta, amigos Esta se queda corta Se queda corta Y los que vimos se quedaron cortos De lejos De lejos Se quedan cortos Se quedan cortos El Mustang, el Mercedes Y esta Se quedan cortos, amigos Se quedan cortos La neta Los carros que hemos visto, no Se quedan cortos Ninguno de los carros que vimos Y es color blanca Así que Estas son las pistas nomás Revienten ese botón de like, banda Revienten ese botón de like Para subirles el video mañana Y para que sepan Cuál troca es Y quiero que comenten, amigos Comenten Cuál creen que es El que le atines Se gana una foto Del maceta Encuerado, parado de manos El campeón va a comentar De una vez Eh, le vas a comentar Eh, no No, comenten ahí A ver qué pedo, amigos Eh, amigos Si ya vieron la Cherokee No, no es la Cherokee No, tampoco También se queda corta Es blanca, es blanca Pero no, no es esta Saben O sea Es esa Porque no saben Ah, es esa Es esa No, no Amigos Así que revienten Ese botón de like Para revelarles Cuál es Así que pues nada, amigos Yo hasta aquí Les dejo este video Mañana les subo el próximo O no sé cuánto Revienten ese botón de like Para subírselo Pero ya todo está hecho Así que Pues no queda nada más Que darle ¡Pues! ¡Ahora canchete! ¡Chau! ¡Nos leyes! ¡Disfrutamos! ¡Para eso trabajamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!